con Juan Grabois, que es de la CETEP, y están ahí seguramente en este reclamo, en esta marcha al Congreso por lo que tiene que ver contra estas reformas, sobre todo la reforma laboral y previsional que está aconteciendo ahora el tratamiento en el Senado sobre esta reforma. ¿Qué tal Juan? Alejandro Costanzo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué decís Alejandro? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, queríamos consultarte sobre lo que está aconteciendo, o va a acontecer en el día de hoy, el reclamo que le hacen concretamente al gobierno. Bueno, nosotros estamos participando junto con varias organizaciones sindicales, populares, en un reclamo que tiene básicamente dos o tres aspectos centrales. es la crítica a la reforma laboral, que si bien es cierto que no es el borrador original que presentó el gobierno y que los puntos más críticos que afectaban el contrato de Tejajos se sacaron, la verdad es que sigue siendo perjudicial para los trabajadores. Claro, claro, claro. No hay ninguna razón por la cual aceptar algo que va en contra de los derechos de los trabajadores. Tampoco hay forma de mejorar ese proyecto, ¿no, Juan? Sí, sí, porque podría ser. La parte del blanqueo, por ejemplo, razonablemente se podría plantear que es un proyecto similar a aquel que se hizo famoso por la propaganda de don Carlos. Sí. Ah, sí. Bueno, es muy parecido el proyecto del blanqueo, que son los primeros capítulos. Sí. Eso no tiene nada de malo, no es la panacea, no resuelve nada, pero es aceptable. Lo que no es aceptable son algunas cuestiones que tienen que ver con renunciar a ciertos derechos. Claro, claro. Son cuestiones bastante técnicas y jurídicas, pero que en definitiva implican un detrimento de los derechos de los trabajadores, una concultación de derechos. Por lo tanto, si bien entendemos que los dirigentes de la CGT trabajaron para reducir los daños que provocan esta reforma a los trabajadores, no creemos que haya que aceptar una cosa que en vez de mejorar las condiciones de los trabajadores, la se pueda, digamos, ¿no? Juan, ¿cómo te va? Nico Beruti te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Bien. En realidad, para ser honestos, no había ninguna razón para que el triunfero de la CGT aceptase esa reforma, más allá de las enmiendas que le hizo. Porque en realidad lo que tendría que haber hecho si defendía, o se dice defender el derecho de los trabajadores, no debería haber aceptado, es más, tendría que haberla rechazado de plano en el mismo momento en que el presidente Macri dijo desde Estados Unidos que a pesar de los dirigentes o a favor, la reforma iba a salir sí o sí. Bueno, a ver, yo tengo una lectura distinta. Yo no estoy de acuerdo con la reforma, creo que la reforma debería ser rechazada, en eso coincido. Ahora, cualquier organización social, sindical, incluso los gobernadores, tienen la obligación de negociar para el Estado Nacional y hacerlo lo mejor que pueden según su saber y entender. Me consta que el triunfero de la CGT negoció y del proyecto original, que era muy bravoso para los trabajadores, se lograron sacar varias cosas. Entonces, aún así, no estoy de acuerdo con plantear, digamos, la conformidad con la reforma porque al final de un día la reforma termina siendo peor para los trabajadores que lo que había antes, ¿no? Ese es el argumento central. Pero hay algo más grave que lo de la reforma laboral. A ver. Lo más grave es la estafa, el robo de 100.000 millones de pesos a los jubilados. A los jubilados, claro. Y los niños que cobran la Asignación Universal por Hijo. Claro. Eso es, digamos, lo más grave que está pasando es eso, que es una concultación de derechos a los más vulnerables, a los que menos capacidad de defenderse tienen, a los que no tienen organizaciones reconocidas por el Estado para representarlos, porque la CETEP no está 100% reconocida como una organización de negociación colectiva ni ninguno de los movimientos sociales. Claro. Por lo tanto, esta es una reforma unilateral contra los más vulnerables, que tiene un doble agravante, y esto es importante recalcarlo, que fue aceptada, y no solamente aceptada, sino firmada y acordada, por todos los gobernadores menos Rodríguez A. Menos Rodríguez A, exacto. Eso es una cosa gravísima, porque se ha validado con el pacto fiscal, inclusive el gobierno de Santa Cruz, de Alicia Kirchner, han firmado esta, que a nosotros no nos sorprendió que haya tenido tanto consenso tan rápido, una transferencia de ingresos desde los más humildes hacia la burocracia política de las provincias, obviamente con la parte del sedón para la provincia de Buenos Aires, pero el resto de los gobernadores se va a repartir una buena cantidad de fondos, más o menos 20 mil millones de pesos. Y la verdad es que todavía no encontramos explicaciones de por qué se aceptó de las gobernaciones recibir fondos que le son arrebatados a los jubilados y a los niños, digamos, ¿no? Sobre todo digo, Juan, por este motivo, porque el sustento de la reforma tributaria, o fiscal, como quieras llamarla, es este, es recortarle salario ahora del año que viene a los jubilados y en el trayecto del tiempo cada vez menos van a recibir por esta fórmula que incluso cambió Pichetto, pero además también recortarle caja a la ANSES a futuros jubilados con un dinero que ingresaba a través de AFIP, ¿no? Los jubilados y los niños, las dos. Sí, claro, asignación universal. Porque son los de la mínima y son los chicos de la UACHE. Y el cambio de fórmula que se hizo es un cambio a la tribuna, porque no tiene ningún tipo de, digamos, o sea, lo que se cambió del pacto fiscal es mucho menos significativo lo que se cambió de la reforma laboral. Y por mi opinión personal es que todos están equivocando, digamos, ¿no? No solamente del oficialismo del gobierno, que están haciendo una cosa que va contra los intereses del pueblo que deben representar porque es su tarea, privilegiando fundamentalmente a los más desprotegidos, sino también de la oposición política y de parte de la dirigencia sindical de aceptar y convalidar una serie de reformas que en realidad más que reformas son ajustes sobre los más pobres, digamos, sobre los más, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces yo creo que estamos entrando en un momento también de cierta crisis de representatividad porque no pareciera haber ningún tipo de fuerza institucional contundente que pueda plantear una voz disidente y que sea creíble, digamos, ¿no? Que no sea para la tribuna que plantee, que sostenga con la firma lo que dice con la boca, ¿no? Estás hablando dentro del Congreso la voz de la oposición en sí, de esto que está... Exactamente. Claro, no hay una voz fuerte, al menos de todo el arco opositor, ¿sí? De alguna parte, pero pareciera como que algo tan contundente que va contra los trabajadores, no tiene una voz fuerte de la oposición en general, ¿no? Sí, sí, por eso. Yo, por ejemplo, con el tema de la reforma del pacto fiscal, creo que tendría que haber un pronunciamiento claro contra esto, digamos, ¿no? Que es una... ¿Quién puede aceptar una cosa de estas características? La única institución que se pronunció abiertamente en contra es la pastoral social de la iglesia, encabezada por Rubones. Y bueno, nosotros las organizaciones sociales, que tenemos, la verdad, una correlación de fuerzas muy desfavorable con el gobierno, pero de las fuerzas políticas consolidadas, ninguno de los partidos ha tenido un pronunciamiento que establezca no que están en contra en términos genélicos, sino que van a votar en contra y que van a exigir en las distintas provincias que los gobernadores no certificen esos pactos. Entonces, es comprensible, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, de nuevo, porque siempre hay que ponerse... tratar de entender la complejidad de las cosas, ¿no? Yo entiendo que en la provincia de Santa Cruz hay una crisis provincial muy grande, de cajas, de que no tienen para pagar los sueldos, etc. Se puede hablar que haya establecido algún tipo de mecanismo extorsivo sobre la provincia para que una provincia opositora tenga que firmar, pero lo cierto es que se firmó, digamos, ¿no? Entonces, es que hay que tener coraje y decir, me están extorsionando para que firme, pero yo estoy en contra de que le saquen 100.000 millones de pesos a los jubilados y a los niños. Claro, miro mi quinta como provincia, porque me están ofreciendo algo jugoso, pero no me importa de dónde viene la plata. Bueno, hay un poco de eso. Yo la verdad que, insisto, intento no juzgar a toda la disidencia política ni sindical, porque sé que hay cosas complejas, contradicciones, etc. Pero acá hay un caso muy claro de la transferencia de ingresos de los más pobres hacia la política, digamos, ¿no? Hacia la burocracia política. ¿En qué mejor van a gastar la plata? Yo quisiera saber, ¿en qué mejor van a gastar la plata que los más pobres? A mí no se me ocurre. ¿Qué cosas extraordinarias van a hacer con esa plata más que obras de campaña? Bueno, al gobierno sí se le ocurre, Juan. Sí, sí, por eso. Se le ocurre algo mejor según un paradigma... Según esa lógica, claro. Exactamente. Nosotros miramos, Juan, miramos que de cada 100 dólares, digo, que se piden de deuda, 75 dólares se van en lo que es la timba financiera. Y también aquellos que compran afuera en dólares, digo, 75 dólares se van, entran y se van. Y estamos financiando el año que viene un 25% del ejercicio del presupuesto, digo, un 25% para el pago de deuda. Con lo cual... Entiendo que hay una transferencia de fondos públicos a sectores concentrados, como el sector financiero, ¿no? Pero lo que tiene esto es muy clarito. Porque hay cosas que son para mucha gente que no está en las cuestiones económicas, de presupuesto, etc. Incluso, para mí que trato de seguirlo, es complejo el tema de las levadas claves externas... Sí, sí, sí. No es fácil. Ahora, acá hay una cosa que es muy sencilla. O sea, son 12.000 pesos por año que le están robando a cada jubilado y a las familias que cobran asignación universal. Los 7 millones más pobres de Argentina. Claro. Y lo están poniendo en otro lado. Y es inconcebible que la clase política, casi de manera unánime, está aceptando eso. Acepte. Digamos, ¿no? Está aceptando eso en términos institucionales. Después, obviamente, en la prensa es fácil hablar, ¿no? Pero en términos institucionales se está aceptando eso. ¿Hay un temor de la clase política? ¿No te parece? ¿Hay un temor a otros poderes más pesados? Sí. Yo creo que hay un temor. Hay un temor muy explícito. Antes se decía que había un disciplinamiento del Ejecutivo Nacional sobre las provincias con la chequera. Yo creo que ahora hay un disciplinamiento con los carpetas sobre los servicios de inteligencia y con los procesos judiciales. Sobre la diligencia política, sobre la diligencia política. Y con quedar pegado en la etapa de Clarín, ¿no? Por algo. Exactamente. Entonces, ese mecanismo también de fascista, ¿no? De hacer política sobre la base del miedo, va a terminar mal. Digamos, no se puede sostener por mucho tiempo. Y ya tenemos dos muertos en contexto de represión. Tenemos dos muertos. Y esto es grave. Yo espero que... Estamos pasando un mal momento desde el punto de vista de la calidad institucional de la Argentina, de cómo se toman las decisiones. No es que antes estuviéramos en el Padre de las Maravillas, pero... Yo creo que ahora estamos claramente peor. Hay un nivel de desinformación muy grande. Este tema que vos mencionaste, de los dos jóvenes asesinados por las fuerzas de seguridad, también sé que yo lo conozco bastante más de cerca que el tema de la reforma, porque no tiene que ver con mi militancia. Ha sido manipulado y utilizado de manera muy vil por parte de los sectores de poder, a punto tal de que ahora cualquier taxista, mozo o estudiante, decime que te encontrás, piensa que existe un grupo terrorista llamado Ram que no existe. No, no le ocurre. Se inventó, no le ocurre. Absoluto. Y todos los medios de comunicación, el presidente, el jefe de gabinete, la ministra, el ministro de justicia, yo la verdad que hasta espero que haya cierto sinismo y que estén mintiéndole a la sociedad, porque si ellos mismos se creen en su propia mentira, y que existe un enemigo interno, una especie de fuerza terrorista, mapuche, chilena, montonera, digamos, si estamos en ese nivel de delirio, bueno, esta espiral de violencia, de injusticia y de división entre los argentinos se va a profundizar. Seguramente. Juan, gracias por la comunicación con Radio Real Política de La Plata. Un abrazo. Igualmente. Juan Grabois, representante de la CETEP de la Confederación de Trabajo.